Mujer Mala Mujer Mujer Mala Mujer Pero mira chiquilla no juegues con el corazón Ten cuidado que no me dejas nada que perder Y estoy desesperado mujer, Mujer Mala Mujer No te quiero, no te quiero, no, yo no te quiero ya No te quiero, no te quiero, yo no te quiero, no te quiero Tanto como te quería, estaba tan ciego, no te conocía Pero entre nosotros no, que ya no queda nada Me parece, me parece mentira, mentira todo Me parece una pesadilla y viéndolo, viendo yo no lo creía Mirando tu pelo sí, yo supe la verdad Ese pelo, ese pelo, ese, ese pelo negro, negro, negro Que tanto quería, pusiste de rubio para pena mía Y solo por eso no, yo no te quiero ya Un hombre se enamora y nunca vuelve a la salud Un hombre se enamora y nunca vuelve a la salud Que el amor es como un gusanillo inmortal Que se mete en el cuerpo y allí ni muere ni se va Ni muere ni se va ni se muda Mientras que de donde roer el gusanillo de la pasión Y pobre del que cae en su poder no tiene solución A mí se me metió cierta vez el gusanillo en el corazón Y cuando quise hacerme valer Tenía todo el cuerpo peor que el queso de gruyel Yo no tengo, yo no tengo guía, chicha ni limona Yo no tengo, yo no tengo, que yo ya no tengo Que no tengo nada de lo que tenía Que ya no me queda ni la simpatía Que tú me has dejado sin chicha ni limona Quisicosa, quisicosa, quisinquisicosa Los amores tienen muchas quisicosa Que son cosas raras, que son malas cosas Y yo de estas cosas sé una barbaridad Y por eso, y por eso, y solo por eso Por todo lo he dicho, por todo lo he puesto Yo no quiero nada con amores nuevos Que tengo mi alma y ya bastante remenda Yo no quiero nada con amores Gracias.